Ante los habitantes del departamento del Meta, la ministra Silvia Costain se refirió al proyecto de ley de modernización del sector TIC y de cómo la nueva política, el futuro digital es de todos, busca crear un entorno TIC para que el desarrollo digital llegue a todos los colombianos. Es un proyecto de ley fundamental, presidente, porque pretende afrontar precisamente la dificultad que tenemos en las conexiones de última milla. Aquí en el departamento tenemos conectividad hasta las cabeceras municipales, pero no estamos llegando a la escuela, no estamos llegando al puesto de salud, no estamos llegando al hogar, a la empresa. Entonces, precisamente reconociendo esto, hemos radicado el proyecto de ley de modernización. Es un proyecto de ley al cual invitamos a todos los colombianos a mirar en la página, a entender por qué es tan importante que todos estemos conectados. Incluso, hablo de las fortalezas que tiene Mintic y de los principales retos en los que se viene trabajando. Básicamente, el proyecto de ley moderniza el sector tanto desde el punto de vista institucional como normativo, lo cual nos hace competitivos en términos de inversión en el sector que, como usted sabe, lleva bajando la inversión los últimos tres años. Es un sector que afecta absolutamente a todos los demás sectores, salud, educación, transporte, todos los sectores. Y tenemos que redinamizar, tenemos que volver a que la inversión privada entre al sector y que sea un elemento dinamizador de la economía nacional. La ministra también aprovechó el espacio para hacer un llamado a los colombianos a que conozcan los detalles del proyecto de ley. Los invito a www.mintic.gov.co. Está no únicamente la ley, sino que hay unas infografías y una información muy clara sobre por qué nos debe importar a cada uno de los colombianos el que pasemos este proyecto de ley lo más rápido posible, presidente. Durante su presentación, la ministra anunció lo que será Colombia 4.0, el Encuentro Digital de Economía Naranja. Es el evento, digamos, insignia del sector de la economía naranja digital, que será del 23 al 25 de octubre. Tendremos el encuentro donde participarán muchos encargados del sector TIC de manera presencial, pero muchos otros, presidente, de manera virtual, de forma tal que estamos usando las tecnologías para estar absolutamente conectados. Para conocer más información de lo que será Colombia 4.0, los ciudadanos pueden visitar la página web www.col40.co.